Escapa del típico verano y sumérgete en una temporada que redefine la experiencia, donde la magia del cine se convierte en una oportunidad para disfrutar el verano en Cinemex. Recibe boletos al 2x1 y saborea combos y productos exclusivos de temporada a precio especial. Además, acumula 10 tarjetas de verano para participar en la trivia y poder ganar pantallas, scooters, consolas o tablets. Obtén tu tarjeta con una compra mínima en dulcería. Se parte del verano Cinemex, la temporada para emocionarse en el cine. Cinemex, la magia del cine. Cinemex, la magia del cine.